Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El senador Félix Bautista demostró que está lleno de la campaña electoral en la provincia de San Juan y recientemente encabezó un acto multitudinario en el sector Huachupita del municipio de San Juan de Ramaguana, donde vaticinó que el país marchará mejor con Abel Martínez y Leonel Fernández. El congresista del Partido Fuerza del Pueblo fue visto respaldando a un acto político de la Alianza Rescate RD a los candidatos de San Juan de Ramaguana, en especial al del actual alcalde Lenín de la Rosa, quien busca repetirán el cargo en las próximas elecciones del 18 de este mes. Gracias amigos por Secretar de Noticias. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchos gracias.